Bueno, buenas tardes. Después de la presentación sobre la parte final de julio, la verdad es que me ha dejado completamente impresionado. Bueno, no sé si voy a tener capacidad de hacer algo tan espectacular como eso. Siempre me halla ventaja las cosas como son. La otra vez yo vengo con mis papelitos, logrados y tal, así en plan y tal, y él con esas presentaciones que siempre me impresionan, ¿no? Joder, sus gráficos, tal, y yo nada, con notitas por un lado, notitas por otro. Pero bueno, julio ha dado una visión general de lo que es el TTIP. Yo quizás voy a entrar en algunos aspectos más específicos, ¿no? Cuando estaba pensando cómo preparar esta charla, lo primero que se me ocurre es del concepto de lo local a lo global, ¿no? Porque parece que el TTIP es un tratado que está en Europa, que hacía a cabo, ¿qué más nos da? Son cosas de fuera, no nos van a afectar a nosotros, porque en Benzana, ¿cómo nos va a afectar un tratado internacional que lo está negociando la Unión Europea y Estados Unidos? Nada, eso es una cosa irrelevante. Pero la realidad es que sí que nos va a afectar, nos va a afectar y de manera clara a nuestra vida cotidiana. En cierta medida, Julio, lo ha dicho antes, por ejemplo, con el tema de los precios, se me estaba, cuando lo escuchaba, pensaba en los precios de la leche, ¿no? Por ejemplo, que están ahora pagando en torno a 23 céntimos, bueno, de 23 a 32 céntimos o algo así, querían llegar, o de 32 a 40 o algo así, querían llegar los ganaderos, ¿no? A poder cobrar, pero estaban estangulados por los distribuidores. Yo me imagino a estos mismos ganaderos que ya han decidido un primer golpe al destruirse o al deshacerse el tema de las cuotas de leche, cuando tengan que competir con los ganaderos norteamericanos que utilizan antibióticos y sus vacas producen un 20, un 30, un 40% de leche más. Además, el negocio norteamericano es un negocio expansivo, intensivo, no tienen 50 ni 100 vacas, tienen 2.000, 5.000, entonces el nivel de precios es muy bajo. Además, he de añadir una cosa que me enteré el otro día, que aproximadamente el 8% de la población, el otro día, el 8% de la población reclusa de Estados Unidos, trabaja para el sector privado por 2 dólares diario. El número de reclusos en Estados Unidos ha ido aumentando al mismo tiempo que disminuían los delitos y está en torno a 1.900.000 pesos diarios en estos momentos. Entonces, sacarle el 8%, ¿para qué necesitas ir a Bangladesh a producir? Si tienes la prisión de Newgate, o llamámoslo de alguna manera, que tienes ahí a 200 tíos que van a currar al día por 2 dólares diarios. Es absurdo. Esa es una competencia con la que nunca vamos a poder enfrentarnos, ni ganaderos, ni agricultores, etc. Pero antes de entrar más a fondo, me gustaría deciros que nosotros ya conocimos el Tratado Tresatlántico, al 100%, porque vivimos en la Unión Europea. La Unión Europea es el Tratado de Libre Comercio más grande que se haya firmado nunca. Y conocemos de manera clara y precisa cuáles son sus consecuencias. A 5, estamos hablando de 3, 4 millones de desempleados, bueno, en Europa crisis de refugiados, pérdidas de sectores muy importantes, en Cantabria yo recuerdo cómo la gente iba a trabajar a la fábrica y después tenía 4 vacas en casa y tenía un complemento, todo ese tipo de comercio y de economía de cercanía y que generaba riqueza ha ido desapareciendo debido a la competencia que se hace desde Bahanda, desde Francia y desde otros países, por ejemplo, en el rango ganadero. De hecho, hoy en día también está sucediendo una competencia desleal los ganaderos cármicos, porque en Canadá ya se está exportando reses que utilizan hormonas, que se utilizan hormonas. La Comisión Europea esto lo ha escondido impidiendo que se hormonara y incendiera antibióticos 90 días antes de su muerte, de llevarlas a sacrificio. Esa es la única. La única. El problema es que una vaca que vas a utilizar para la carne nace y pasa un tiempo hasta que la matas. Durante todo ese tiempo está tomando productos que la engorben y que aceptan la salud humana. Pero la Unión Europea simplemente lo que hace es mirar los últimos 90 días y como los canadienses dicen que esto no lleva antibióticos, antibióticos, pues oye, pues nada, pues aquí paz y después gloria. Otra consecuencia indirecta y desconocida de lo que puede ser un tratado de libre comercio es lo que ha ocurrido con Volkswagen. Cuando en el tratado de atrás de Atlántico se habla de regulación, de cooperación regulatoria, se dice que se reconocen ambos sistemas a su capacidad de regulación, de tal manera que los norteamericanos dan por buenos a los informes técnicos que generan los europeos y los europeos dan por buenos los informes técnicos de los norteamericanos si se llegara a firmar el tratado de Atlántico. Sin necesidad de esa firma nos hemos encontrado con que 11 millones de vehículos de Volkswagen han realizado, se generaron o se fabricaron incumpliendo la normativa europea de arriba a abajo. Ellos dicen que 30 veces más expulsión de gases, pero bueno, realmente yo creo que no se sabe con exactitud cuál es la pérdida de gases. Habrá que verlo cuando eliminen el software y se empiecen a hacer las pruebas con esos coches, con los dos espejos retrovisores, etcétera, etcétera. Esto, al no haber un control, al perder un control de lo público sobre la inspección técnica y sobre las normas regulatorias de los sectores, en este caso el sector automobilístico, permites que suceda este tipo de cosas. Y nosotros como consumidores, que por cierto, palabra que odio, porque el tratado de Atlántico intenta convertirnos en consumidores y que dejemos de ser ciudadanos, que las normas que nos rigen no sean las de los derechos, sino la hojita que te viene aquí, en la parte de atrás que te dice que puedes devolver el producto, quieren producir nuestros derechos a la garantía del producto. Yo, el tono de Julio siempre es bastante neutro y bastante, bueno, neutro, digo el tono, pero yo ahí soy bastante, algo más combativo, no puedo evitarlo, posiblemente, pues no sé, porque tengo la barba más blanca o lo que sea, pero me cuesta aceptar ese papel, ¿no?, de consumidor. Yo no sé, ¿cómo que consumidor? Yo compro cosas, las compro, lo que necesito día a día, pero yo un consumidor, ¿por qué? Eso es lo primero que me planteo, ¿por qué tengo que ser un consumidor? Si soy un ciudadano, pero no soy un ciudadano con derechos, con unos derechos que me quieren, que quieren eliminarme. Estos derechos los van a eliminar a través de los tratados de libre comercio, pero no solo se están negociando el TT, IP o el TISA que ha mencionado Julio, al mismo tiempo, esto tiene un efecto rebote sobre el otro, porque tiene un aspecto geopolítico en las otras áreas económicas del mundo. En el fondo, lo que se está intentando es crear nuevamente, volver a la época de la gracia. Quedan dos sectores económicos entre los países BRICS y Estados Unidos, la Unión Europea y Japón incluido. De hecho, en estos momentos, China está negociando, en el área del Pacífico, con 21 países, un tratado que se llama el RCEP, que es el tratado local, solamente para Asia, de libre comercio. La Unión Soviética, perdón, Rusia, con sus antiguas repúblicas, está negociando el ASTANA, el tratado, que curiosamente, cuando el presidente de Francia iba a ir a la sede donde está la ASTANA, sucedió lo del atentado de la revista esta cómica. Justamente, al día siguiente iba a coger el avión. Yo no sé, pero a veces los milagros ocurren. El presidente francés optó por abandonar esa línea de apoyo hacia Rusia y Rusia ahora está negociando con sus países y también con el resto de países BRICS. Está negociando con la India, está negociando con China, está negociando con Sudáfrica, está negociando con Brasil. No olvidemos que los países BRICS suponen casi el 20 o 25% del PIB a nivel mundial. China, también, ante una política tan agresiva como la política norteamericana, a través del Tratado Transatlántico, que sería el TTIP, como el Tratado Transpacífico, que sería el TTP, lo que está haciendo es deshacer posiciones e ir vendiendo todos los bonos que sostenían al gobierno norteamericano. No olvidemos que China tenía más de 1.2 billones de dólares en bonos norteamericanos y tiene una acumulación, creo que, de divisas norteamericanas hasta 3.5 billones de dólares. lo que está haciendo es sacando ese dinero para hacer frente a esta política de bloques comandada por Obama. Para que os hagáis una idea del interés que tiene el presidente de los Estados Unidos en que estos tratados siguen adelante, llevó tanto al Senado como al Congreso norteamericano una proposición que se denomina Fast Track, que lo que permite es que el presidente de los Estados Unidos pueda negociar de manera directa tratados internacionales. Esto habitualmente no lo puede hacer y siempre lo tiene que negociar a través del Congreso y del Senado de los Estados Unidos. La votación más importante que fue la del Congreso, los lobbies norteamericanos, para conseguir que se aprobara este poder especial que durante seis años le permite a Obama y al siguiente presidente de los Estados Unidos esta negociación, sin contar ni con el Congreso ni con el Senado, solo para esa votación se gastaron 200 millones de dólares. Estas son cifras oficiales que dan ellos mismos, porque Estados Unidos no son como aquí, que se van a un bar y se pasan los sobres. Allí le dicen, sí, le dice el lobby, oye, mira, para tu campaña electoral, no sé si al republicano le dieron 3,5 millones de dólares. Le dicen, mira, una aportación a tu campaña si votas esto, y si no votas esto, ni un duro. Y así funciona. Por lo tanto, hay un enorme interés en que se apruebe esto. ¿Por qué? Porque no es un tratado económico. Creo que es esencial, Julio ha remarcado, que los aranceles carecen prácticamente de valor, son ridículos, aunque para mí sí tienen un punto de importancia, porque uno de los elementos de los impuestos en general y de los aranceles en particular, es que redistribuyen los beneficios del comercio internacional. Al igual que los países hacen puertos, carreteras, etc., etc., y permiten el tránsito de mercancías, de alguna manera, a través de los aranceles se consigue una redistribución de la riqueza. Y ese 3% que es pequeño, pueden ser 4 o 5 mil millones de euros, o 6 mil, seguramente Julio lo tendrá calculado, que irían a otras políticas, a políticas sociales y de distribución. Creo que es importante. Es pequeña la cifra con las magnitudes que estamos tratando, pero creo que se debería exigir un mínimo, ya que nosotros, la sociedad, ofrecemos la posibilidad del tránsito de mercancías, que aquellos que se benefician de dicho tránsito contribuyan al crecimiento de las sociedades donde distribuyen esas mercancías. Por eso yo le doy cierto valor a la pérdida de aranceles. También el Tratado Transatlántico nos vende toda una serie de conceptos neoliberales muy curiosos. Como la idea de que el Tratado Transatlántico va a crear trabajo. ¿Por qué va a crear trabajo? Los estudios que ha citado Julio, todos ellos, curiosamente, como punto básico utilizan la oferta. Esto a mí siempre me llamó la atención, tanto en todos los estudios que ha presentado en la oferta. Nunca se basa en la demanda. Entonces, claro, ellos tienen capacidad para producir X productos. Pero mi pregunta es, ¿quién coño se los va a comprar? ¿Cómo pueden calcular el impacto real del Tratado Transatlántico sobre su oferta cuando no saben la demanda de lo que va a existir? Esa es una de las pegas que jamás te contestará absolutamente ninguno de ellos. Al contrario, te irán y te dirán, no, 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 esto va a generar puestos de trabajo, un millón de puestos de trabajo. Como había dicho, ha mencionado Julio, refiriéndose al estudio de Capaldo, Capaldo reconoce una pérdida de 600.000 puestos de trabajo dentro de la Unión Europea y 400.000 puestos de trabajo en Estados Unidos. La razón de esta pérdida de puestos de trabajo es bastante sencilla. El impacto del coste laboral de los salarios de los trabajadores sobre los productos en Europa es del 55%. El impacto en Estados Unidos de este mismo concepto es del 33%. ¿Os podéis imaginar de dónde van a reducir costes? Pues va a ser, evidentemente, de los salarios de los trabajadores. Porque eso, los costes laborales, unitarios, siempre es la lucha de los neoliberales. Ya no voy a hablar de... porque la pequeña empresa no la enmarco dentro del tratado transatlántico porque no va a tener ningún beneficio. Pero dentro de las grandes empresas siempre es el mismo caballo de batalla, que son los salarios, la reducción de los salarios. Cuando sabemos que la demanda, precisamente la demanda, es lo que produce la riqueza. No la oferta. Puedes ofertar mucho, pero nunca vas a conseguir colocarlo si no hay gente que te lo compre. Este tratado transatlántico, quizás en otro momento de la historia, podría tener más sentido. ¿Por qué? Porque habría toda una serie de países que podrían absorber esa oferta. Pero en un momento de contracción económica, como está sucediendo el mundo, contracción económica sin edil, porque todavía veremos algún... Yo estoy convencido que a finales de este año o a principios del año que viene veremos un nuevo crack económico y nos seguirán hablando de la crisis económica, que ya es una situación sistémica y no es una situación estructural. Podría, quizás, haber funcionado en cierta medida, pero realmente el único objetivo del tratado transatlántico es destruir la democracia. Porque lo más extraño, o para mí extraño, curioso, llamativo, cuanto más se clama por la libertad de la empresa y la regulación de los mercados, la desregulación de los mercados, que ellos mismos pueden ajustarse, más tiran de la teta del Estado. Un ejemplo claro lo tenemos con el rescate a la banca española. Pedían desregulación, mercado libre, no hay ningún problema, la propia banca controla la creación del dinero, ellos saben cuándo hay que crear dinero, cuándo hay que destruirlo, ellos dotarán a la sociedad de la liquidez necesaria para que las empresas funcionen. También hemos visto que eso no ha sido así. Los que hemos aportado la liquidez necesaria para que funcionen los bancos hemos sido nosotros, cada uno de los que estamos sentados aquí. Mientras ellos, a su vez, siguen creando y destruyendo el dinero cuando les da la gana, utilizando simplemente una tecla. Este sector, el sistema financiero, el sistema financiero español, representado por el Banco Bilbao de Izqueya y el Banco Santander, son dos fuertes defensores del tratado transatlántico. Eso sí, nunca les oiréis hablar en público, jamás, jamás. Yo solo tuve una ocasión de escuchar a un tío del BBVA, representante del... porque ellos tienen una representación en la Unión Europea. Tienen una oficina con su sede, con su puerta y con sus secretarias. Y el tío estaba en una conferencia en Bélgica, en un... bueno, en un cintac de estos que había por ahí y estaba con el embajador, estaba el embajador norteamericano, en la Unión Europea, para la Unión Europea, estaba la comisaría de comercio, había cuatro economistas. Y se levantó el señor del BBVA, por cierto, única persona que no enfocaron con la cámara, era un streaming, no le enfocaron, no sabemos quién es de cara, de nombre sí, pero de cara no, y preguntó que qué había de lo suyo al embajador. Y el embajador norteamericano le respondió con el nombre, no le respondió como ha puesto sin nombre, simplemente respondía a la pregunta o le llamaba por el apellido, le respondió con el nombre y le dijo, bueno, ya iremos viendo poco a poco, esto ya lo reglaremos. Este es el nivel de información que tenemos. Todas las informaciones son secretas. No se puede creer a la posición de los socialistas cuando ellos dicen que existe una sobreinformación que he llegado a escuchar por parte de una eurodiputada del Partido Socialista. Los socialistas son parte activa de este tratado y apoyan de manera activa el tratado transatlántico. Y ahora voy a entrar, porque como veréis no soy tan ordenado y voy soltando de tema en tema, al ISDS, que es el mecanismo de diferencia entre inversores. Quien tuvo la oportunidad, por la desgracia, de ver el documento creado por la Dirección General por el Comité del Parlamento Europeo de Comercio Internacional, en el que aparecía una nueva versión del ISDS, aquello fue una vergüenza. En el último pleno que hubo antes de las vacaciones en Estrasburgo, se dedicaron a torpedear cada una de las iniciativas que el resto de los partidos habían presentado para la eliminación del ISDS. Estos elementos lo que han hecho es, antes, o bueno, la propuesta está muerta de por sí, porque los americanos han dicho que no lo aceptan. Si los americanos dicen que no lo aceptan, ya no hay negociación. Pero ellos continúan, porque estos son de date por favor. Bien, la comisaria Marston, ayer o antes de ayer, ha explicado cómo va a ser este nuevo tribunal de arbitraje. Anteriormente eran árbitros privados, ahora van a ser árbitros públicos, van a ser jueces. Va a haber dos tribunales, un tribunal de primera instancia y un tribunal de operación. El tribunal de primera instancia va a estar constituido por 15 personas, 5 europeos, 5 americanos y 5 de otras nacionalidades. En la segunda instancia, la misma lógica, con 2, 2 y 2. Pero aquí el problema no es que se constituya. Los problemas son múltiples. Lo primero, da igual el tipo de tribunal que se constituya, porque se rige bajo un derecho que no es legítimo, que es el derecho o la normativa ISDS bajo el tratado transatlántico. En cualquier estado democrático, se rige bajo leyes aprobadas en sus parlamentos. Esta legislación está aprobada por el Banco Mundial y por la Organización Mundial de Comercio y por algunas cámaras de comercio de algunos países, como puede ser el de, creo que tiene en Corea, tiene algunas cámaras de comercio. Eso no lo aprobó ningún representante de ningún ciudadano. El hecho de crear una institución internacional capaz de dirimir cuestiones entre estados y empresas supone eliminar la soberanía de los estados y la necesaria separación entre los poderes públicos, ejecutivos, legislativos y judiciales. Va a existir un tribunal supranacional que va a determinar las políticas de las naciones y de los países soberanos. Por lo tanto, en estos momentos, si ese tribunal se constituye, da igual que sea público o privado, se van a regir bajo una legislación ilegítima. Por lo tanto, los resultados de esa legislación no pueden ser más que ilegítimos e inaceptables. La lógica del neoliberalismo se basa en la necesidad ante la inseguridad jurídica que se produce en numerosos países del mundo. Y os puedo asegurar que yo soy contrario al SDS, aunque no me estén a que hablen de inseguridad jurídica, porque este país existe. El partido en el gobierno ha generado una inseguridad jurídica que hace que muchos inversores internacionales no quieran invertir en España, porque la corrupción es la forma manifiesta de la inseguridad jurídica. Nadie, España, tiene el honor de haber sido el año pasado el país más demandado del mundo. En agosto, es el número del mundo que esto manda a cojones, ha recibido cuatro demandas internacionales. En estos momentos tiene que yo haya contado 25 demandas internacionales, bajo mecanismo ISDS. Para que os hagáis una idea de qué significa esto para el área pública, los señores, los abogados que representan a las multinacionales, todas estas demandas es por el cambio de la ley de renovables y cumplimiento del Tratado de la Energía que firmó España. Cada demanda tiene un coste medio de 900 millones de dólares, que al cambio viene a ser unos 750 millones de euros. Los abogados cobran mil dólares la hora de trabajo, los abogados que representan. Y me llegó información, España siempre se presenta con abogados de Estado, pero resulta que los bufetes contrarios de las empresas demandantes, que por cierto en agosto nos ha demandado EOM, es una de las que he visto, de las cuatro últimas, tienen asesores en excedencia que han sido, o que son, o que están abogados de Estado. Por lo tanto, las posibilidades de que España pueda ganar alguna de estas demandas es relativamente baja. Si multiplicáis 25 por 750 millones de euros, suponiendo que ganarán todas las demandas los inversores extranjeros, es un pastizal. Por eso, 750 es cuánto. ¿Tú crees que? ¿Qué bonita? ¿Por cuánto sería 750 por 25? Una pasta, una pasta. Desde luego, ya habíamos Valdecilla, etcétera, etcétera. Bien, estas son las consecuencias del Tribunal ISDS. Pero claro, ¿en qué se basa el ISDS? Se basa en la cooperación regulatoria normativa, porque todos nuestros derechos son sus parfaitas. Esto hay que tenerlo claro. Cada derecho que nosotros hemos conseguido a lo largo de nosotros, nuestros abuelos, porque esto no es producto de ayer ni antes de ayer, ni tan siquiera es producto de la democracia. Es del esfuerzo de muchísimos años y de muchísima gente. Son barreras para ellos, porque nos ven como consumidores y, por lo tanto, nos ven como coste. Por ejemplo, voy a poneros algunos ejemplos. Cuando una mujer, si está embarazada, tiene sus seis meses, ¿no?, de nueve. No, no, aparte de embarazo. No, no, el trabajo. Sí, el otro sí me lo sabía. El otro sí me lo sabía. Y a mí, también superado, los de París, también los tengo superado. Ya sé que vienen de Guadalajara. ¿Seis meses de baja? De baja. ¿15 semanas? ¿15 semanas? Bueno, 15 semanas. Vale, pues 15 semanas. En Estados Unidos, las empresas que tienen derecho a esta... Es que es lo de baja laboral, me parece, me suena fatal. No, me suena de baja, porque no es una baja. ¿Qué baja? ¿Baja de qué? Es la compatibilidad, ¿no?, de la vida laboral. Sí, lo cierto es que aquí no te da tiempo a reponerte, porque un parto es un esfuerzo, tener tiempo es un esfuerzo, hay que adaptar la vida, y en 15 semanas no te da tiempo a reponerlo. Bueno, pues encima, en Estados Unidos no cobrarías un duro. En el caso de que te mantuvieron tu puesto de trabajo. Así de claro. Porque Estados Unidos tiene el privilegio de ser de unos países que menos tratados de la OIT ha firmado. Creo que son tres tan solo de los ocho esenciales. Y uno de ellos es relativo al género. Ese es uno de ellos. ¿Qué es lo que consiguen ellos con la cooperación regulatoria? Lo que consiguen es generar una economía a su gusto, a su uso, a sus propias necesidades. A través de ellos van a crear un órgano regulador que va a participar la sociedad civil, que se va a reunir una vez al año y que le van a presentar un informe. Pero a su vez se van a crear comités sectoriales por cada una de las secciones económicas que son los que van a determinar cuáles son las normativas que se van a eliminar y las normativas que van a funcionar. No se sabe muy bien cómo va a funcionar, pero hemos tenido la suerte, o hace unos meses hubo la suerte, que un comité que se creó para servicios financieros, que nacía de un comité o un grupo que había estado dialogando de manera no oficial entre el sistema financiero europeo y el sistema financiero automedicano, lo van a convertir como parte de estos comités. Este comité, la única obligación que tiene con respecto al Consejo Regulador es informarle de las decisiones que han tomado, lo cual nos indica que las decisiones que tome ese comité van a ser tenidas en cuenta y se van a llevar a práctica. Esto que supone, en el caso del sistema financiero, una desregulación absoluta del sistema financiero. Consecuencia de esto, no se podrá prohibir ningún derivado financiero a priori, ningún producto financiero a priori, solo se podrá prohibir a posteriori si se demuestra que ha producido un daño. O dicho de otra manera, por ejemplo, cuando los bancos quieran crear dinero, lo crearán. En lo de crear dinero, me refiero a las hipotecas y al circulante, que esto seguro que nos lo contaba muy bien lo que supone la creación del dinero. Es un tema muy interesante, porque el único que crea el dinero, el 97% del dinero lo crean los bancos, no lo crean los estados. Esto, probablemente mucha gente no lo sepa, otra gente sí lo sabe. La mayoría del dinero es un dinero fiduciario, no existe. No existe. El dinero se crea cuando tú vas a pedir una hipoteca al banco. Cuando tú vas al banco y le dices al señor que está allí de caja cantable o lo que sea, oiga, yo quiero comprarme una casa y necesito 150.000 euros, el señor dice, sí, te lo concedo. Y da una tecla y en ese momento se crea el dinero. Dinero que no existía. Cuando te desahucian o liquiden las hipotecas, ese dinero se destruye. En teoría, el Banco de España es el que tiene que regular la cantidad de dinero que hay en el mercado, pero como hemos podido ver en la crisis de 2007, es un asunto que no tiene la menor intención de controlar y los bancos estuvieron creando dinero constantemente. Ahora lo que están haciendo es destruirlo. Están liquidando hipotecas, etcétera, etcétera, y modificando las condiciones financieras. Esto es parte de la desregulación. Pero es que la desregulación no solo llega al sistema financiero, llega al sistema sanitario, el problema de los genéricos y la propiedad intelectual. ¿Qué sucede? Las grandes poblaciones norteamericanas y europeas, olvidemos que los americanos aquí no son nuestros enemigos, los ciudadanos norteamericanos. Se lleva una conversación muy pobre o una explicación muy pobre a hablar de los americanos. Las transnacionales norteamericanas y las transnacionales europeas tienen interés en que los genéricos desaparezcan o reduzcan su impacto. ¿Por qué? Porque les quita el negocio. Es evidente, lo hemos visto con el caso de la hepatitis. Si consigue ampliar el periodo de patente, subirlo a 30, 40, 50 años, durante ese periodo de tiempo nadie va a poder fabricar ese medicamento de manera genérica. Por lo tanto, vamos a tener que pagarlo nosotros. En el caso de España, que aún existe la seguridad social y hay ciertas prestaciones sociales, lo pagaría el Estado. Pero ¿quién puede pagar 750 euros por una medicación? Yo creo que no hay Estado que pueda aguantar esa situación. Cuando el problema es que los Estados no están dispuestos a defender a los ciudadanos. Están dispuestos a defender a las transnacionales porque en ellas está su beneficio. Ellos no quieren que estemos más sanos o menos sanos que quieren, que seamos consumidores y que arreglemos todo lo que han destrozado. Porque las continuas burbujas del sistema internacional, del sistema financiero básicamente internacional y de las transnacionales en otros sectores, lo que han provocado es que se está reduciendo el negocio. ¿Qué negocio nos queda o qué campo de negocio nos queda al que podamos acceder? Es el negocio de lo público. Eso es los hospitales, ampliación de medicaciones, agua, basuras que ya están. ¿Qué es lo que hace el TTIP? Cuando una empresa firma la externalización de un servicio, un gobierno o un ayuntamiento, porque aquí estamos en los municipios, cuando el ayuntamiento de Bezana externaliza el servicio de basuras, si quiere recuperarlo, no puede hacerlo. El TTIP se lo cohibe. Porque cualquier servicio, claro, ellos te argumentan así desde la Comisión Europea que claro que ellos no obligan a nadie a privatizar un servicio. Pero lo que no te dice es que si lo privatizas no puede volver a ser público. Si Valdecilla vuelve a ser público, si existía el TTIP, no podría llegar a ser público. A veces también cobran dinero, decía, cuando hacen inversiones. No es completamente cierto. Simplemente, por ejemplo, en el caso del fracking, con que tengan la licencia y las máquinas colocadas ahí sin meter la palanca hacia abajo, ya cobrarían por los beneficios futuros. Y cuidado, que no solo nos van a demandar los inversores extranjeros, nos van a demandar los inversores españoles. Porque van a tener filiales en extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo en Delaware, que hay más empresas que habitantes. Va a tener su sede en Delaware y como su sede española no puede demandar al gobierno de España, lo que va a hacer es demandar al gobierno de España desde su empresa en Delaware. Esto ya lo probó Australia cuando les demandaron Philip Morris desde Shanghái por el tema del tabaco. En Austria pusieron, no sé si fumar mata o alguna cosa en las cajerillas y Philip Morris dijo que iba a perder dinero por los lemas que padecían en sus paquetes. Pero como no podía demandar la sede australiana, demandaron desde fuera. Esto ha sucedido con Canadá, ha hablado del salario básico, eso ocurrió en Egipto. Este caso todavía no se ha cerrado. El gobierno de Egipto decidió subir el salario mínimo de los trabajadores egipcios y la empresa francesa, porque hay que decirlo con sus nombres, Veolia, con el rollito de los aerogeneradores, demandó al Estado de Egipto porque le iba a producir pérdidas la subida de los salarios. Con lo que podéis ver que es que nuestros derechos están siempre enteras del juicio. Bueno, no quiero enredarme mucho más, solo hablaros de un par de cosillas más. Una, ¿qué se puede hacer? Yo creo que se puede hacer tanto desde el individual como desde el colectivo y desde las instituciones. Julio ha hablado de los ayuntamientos, hay más de 700 poblaciones en toda la Unión Europea que ya tienen mociones contra el Tratado Atlántico. En estos momentos, hasta el día 8, en la página StopTititB podéis firmar contra el Tratado, porque hay una iniciativa europea popular que va por 2.850.000 firmas en contra del Tratado. Y van a tener que elevarlo y discutirlo en el Parlamento Europeo. Pero también podéis hacer cosas a nivel individual. Primero, informar a la gente que tenéis a vuestro alrededor. Y segundo, haced lo que se os ocurra. Os voy a contar una pequeña pregunta. Un día estaba sentado con mi mujer y me dice, joder, claro, aquí, todo el día hablando, ¿y qué haces? ¿Haces algo? Coño, dije, joder, pues sí, entre el blog, no, el blog, tal, no sé qué. Dice, pero, a ver, ¿qué haces? Pues no hacía nada, las cosas como son, si hacía distinta información. Yo he participado, por ejemplo, en temas de 15 MEPA Rato, con todo el tema de rodillo Rato. También he estado en la operación Eurívor intentando demostrar que Eurívor es un índice inexistente, etc. Pero me decía, pero a ver, a ver, práctico, práctico. Y entonces presenté una queja ante la Comisión Europea. Les pedí 21 documentos del Tratado Trasadúrtico. Les dije, no solo quiero papeles, sino que quiero los papeles originales. Esto fue en junio de 2014. Todavía, en estos momentos, bueno, la Comisión Europea, por supuesto, lo piso mil trabas, mil trabas, me negó los papeles una y otra vez. Yo me he basado en una sentencia, el año pasado, el Tribunal Superior de Justicia. Y al final ha terminado la defensora del pueblo europeo, que aceptó a trámite esta queja con mi argumentación. Yo no sé si he hecho mucho o he hecho poco, pero por lo menos les he tocado la ley a la Comisaría de Comercio. Y eso para mí es importante, porque si yo puedo tocarle que soy un don nadie, que vivo en Ampuero, que no vivo en Nueva York, ni trabajo en Wall Street, si yo puedo meterle el dedo en el ojo, porque se lo metí, no sé, porque una vez me contestó un tuit que la mandé, la puse a caldo y la tía me respondió. Y digo, joder, ¿y esta qué hace respondiendo? Porque nunca respondes, o te responde uno que controla la página, ¿no? Pero sería la mala leche que tenía la respuesta. Y digo, poño, esta tiene que ser ya porque está de mala, de mala, hostia. Y se puede hacer cosas. Cada uno de nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Y la realidad que nos espera con el TIPIP no solo va a cambiar la nuestra, de los que estamos sentados aquí, sino que va a cambiar la de nuestros hijos, la de nuestros nietos y el futuro no solo de España, sino de Europa. Y no os doy más la pariza que me gustaría poder hablar más y escucharos a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues sin duda alguna, Gregorio ha transformado un poco nuestra realidad con esta información que nos ha ofrecido. Y ahora es el momento de que nosotros transformemos la de él, haciéndole las preguntas y para que nos resuelva las dudas que tengamos. ¿Alguien quiere preguntarle a alguien? La verdad que son unos ponentes excelentes y nos ha quedado a todos clarísimo todo lo que nos han dicho, o no tan claro, al contrario. Porque yo de aquí me voy con una reflexión, que es que los ponentes hablaban en futuro, pero nosotros estamos viviendo un presente ahora mismo en el que estamos parados. Se han reducido muchísimo los gastos en sanidad, en educación, todas estas cosas que ellos venían diciendo. El otro día vi en la tele un documental que hablaba sobre el miedo que tenían los tejanos de que los chinos o los japoneses, no sé quiénes eran, sacaran una moneda basada en el oro. Entonces, todas estas cosas a mí me hacen reflexionar de que no es un futuro lejano que vaya a venir, sino que es un presente que ya estamos viviendo y que, como dice Gregorio, la realidad se transforma en cada paso que haces día a día. Si nosotros ahora mismo hacemos como Julio, nos reivindicamos un poquitín estas cosas, nos movilizamos y nos unimos, pues quizás conseguamos cambiar este mundo que no apunta a nada. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quieres? ¿Roberto? ¿El nombre es lo que tienes? Sí, es que hoy vemos un minagrano. A mí me gustaría saber si ya se conocen fechas, platos aproximados para el periodo de aprobación del TTIP. Si hay una agenda secreta. Bueno, no se conoce porque me hace muy buena pregunta, pero como es secreto no se sabe. ¿Sabes? Es lo que me decía la comisión. No, no, dígame los documentos que quiere. Y yo le decía, ¿son secretos? ¿Cómo te voy a pedir un documento que es secreto? No sé cómo se llama. No, 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 no. Se piensa que hay dos años. Obama quería para el año que viene. Quería y en los casos quería aprobar el tratado transpacífico, aunque sea en el último día. Pero el tratado transatlántico, el TTIP, lo tiene más complicado. Ya sea el siguiente presidente, que espero que sea el viajales este que se está presentando, y es la 11, 8 de octubre, creo que es la fecha de la 11, 8 de octubre, ahora en octubre, la 11. Y cuando se supiera el día, o sea, tal día va a ser, ¿qué procedimiento seguiría el proceso de aprobación? Lleva, primero, yo me engollo si no me importa. De las cuestiones formales seguro que se sabe más. Bueno, primero, se aprobaría, bueno, se presentaría el Parlamento, se discutiría. En el caso de Estados Unidos tienen 90 días. Es una cuestión especial. El Parlamento Europeo tiene más tiempo. Debido al fast-track, son 90 días. El concreso y el Senado de Estados Unidos. No se puede modificar absolutamente nada. Esto es esencial también. Normalmente cualquier ley, ya sea a través de enmiendas ordinarias o transaccionales, que se llegan a acuerdos, se puede modificar. Esto o se aprueba o no se aprueba. No hay vuelta de hoja. Si la aprueba el Parlamento Europeo, pasaría a, seguramente, a los parlamentos nacionales. Porque se considera un tratado mixto. ¿En qué consiste un tratado mixto? Un tratado mixto es aquel que puede modificar la legislación europea y las legislaciones nacionales. No es un simple tratado comercial que negociamos sobre zanahorias, sino que se negocia sobre regulaciones, sanidad. Entonces se considera un tratado mixto. Por parte de la Comisión no les gustaría que fueran los parlamentos, porque cuanto más tiempo pasa la aprobación, más tiempo tarda en aprobarlo. La gente conoce mejor el tratado y, por lo tanto, se genera un rechazo hacia él. Ellos querrían aprobarlo rápido y por retras, rápidamente, y que acabara a los parlamentos nacionales. Y una vez que no hayan aprobado los parlamentos nacionales, lo ratificaría el Parlamento Europeo, la Comisión y se firmaría. Y ya estaría por encima de todos los elementos políticos, excepto de la Constitución. Pero como sabemos que el 135 se reformó, no hay ningún problema. Se reforma la Constitución y ya está. O se cambia el tratado de la transatlántica, se pone Constitución y ya está. Y así nos armamos papel y volví de forma. ¿Si uno o varios parlamentos nacionales lo retratarán? Bueno, voto cualitativo. En Bruselas existe el voto cualitativo. Que creo que supone, no es la mayoría cualificada, sino por lo menos dos tercios, hombre, si se pusieron dos tercios de los países a volar. Pero con el 26% se tendría que volver a replantear todo de los países. Todo va por cuotas. Por ejemplo, en España te hemos asignado un 11-27, una cosa así. Claro, por ejemplo, cuando Grecia dijo, yo lo voy a aprobar el tratado transatlántico, cuando Barofakis lo dijo, y Chivas, antes de estas elecciones, era un 1%, era insignificante, importante. Porque las decisiones, al contrario de lo que piensa todo el mundo, no se toma ni en el Parlamento ni en la Comisión. Se toma en el Consejo de Europa. En el Consejo Europeo, no en el Consejo Europeo. En el Consejo Europeo. Los otros lo que hacen es repetir lo que dicen las órdenes que dan desde arriba. Entonces se podría, si ganan las elecciones en España, un partido que no sea favorable al tratado transatlántico, el peso económico y el peso político de España generaría un auténtico problema en la Comisión Europea y un problema muy grave. Y el tratado puede que no pasara, porque se sumaría, podría sumarse Francia, Italia, Alemania, Alemania, aunque no me parece que los ciudadanos alemanes están muy implicados, Grecia, Austria, están muy en contra del tratado, los socialistas franceses están en contra del tratado, bueno, hay hueco, hay hueco, hay que animarles, hay que animarles. ¿Alguien más? ¿Quién está a favor de todos y todos están en contra en general? Bueno, eso se ve en las rotaciones. Es fácil ver en las rotaciones quienes votan en el Parlamento Europeo. En Julio Fuerzo. Sí, en Julio Fuerzo. En Estas Rundo, sí. Votaron a favor 400 y pico votos. El Partido Popular Europeo, obviamente, está a favor. En bloqueo. Los conservadores y los liberales europeos, ahí no puedo ya. Y los socialistas europeos, maritalmente a favor. Tienen algunas, como has dicho, en algunos países en contra o alguna cuestión, pero hasta ahora han tirado más a favor que en contra. ¿Quiénes apoyan? ¿Quién vota? Sí. En el caso de España es súper fácil. ¿Por qué es? A favor el Partido Popular, Partido Socialista, pero tengo que decir que una diputada cambió su voto y se abstuvo. El resto de los diputados, en primera ronda, votó a favor. Y luego, claro, Peño V, Convergencia y tal, a favor. Vamos a ver. Que solo les queda unitario y tal, no somos los que votan en contra. Todos los demás votan a favor. Quizá aprovechando que está aquí Daniel, concejal de la Asamblea Nacional Probezano, nos voy a contar cómo están posicionados en el Ayuntamiento de Inglaterra, por la última reunión. Bueno, en la última reunión que tuvimos, que fue en la Comisión Informativa, el PP votó en contra, Ciudadanos se abstuvo, que fue una sorpresa, porque creo que traían debajo del brazo el apoyarlo, pero quizás un poco personalmente se abstuvieron, no se lo quedarán el miércoles. Y bueno, PRC, Azvi y PSOE votaron en contra. Y así estamos. Esperemos que se mantenga el miércoles y entonces saltará, por supuesto, la moción. Ciudadanos está, como partido nacional, a favor, eh. Ya, por eso me extrañó la abstención. Creo que fue una postura un poco personal, un poco de riesgo para ellos. Si no te quedas considerado una cosa muy pequeña, dijeron aquí, no se arriesgamos. Aunque a lo mejor el miércoles votaron en contra. Vamos, votan a favor del TTIP. Ya veremos. Pero el otro día se nace bien. Y así está. Bueno, pues, no obstante... O sea, que me zanás sale. Lo sabremos el día de hoy. El día de hoy lo sabremos. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí, una pregunta. ¿No hay ninguna iniciativa para que estos en España se sometan a un referéndum? Izquierda Oliva presentó a resolución... Te hablo de memoria, ¿eh? Porque en el Parlamento de España es como un... Bueno, pues, es todo un mar de paz. Bueno, el Parlamento de España es... El Congreso de los Diputados van allí y juegan a tal, con sus padres, con sus padres y tal. Pero es cierto que se han presentado dos iniciativas. Una para que hubiera un referéndum que no se aprobara simplemente por una votación dentro del Congreso, sino que se presentaba un referéndum. Y sí que antes, también Izquierda Yamazares, creo que fue, que presentó, que dijo que España se pusiera en contra. Aquella primera no pasó ni a Mesa, si no me equivoco. La segunda simplemente la rechazaron y listo. No, no hay... Es que el Parlamento español ha venido un marzo a la Comisión, curiosamente, a la Comisión Mixta, Congreso o Senado, a explicarles que era el TTIP y, joder, un peloteo que no veas a la mujer esta. Los del TTIP, bueno, yo aquello flipaba, digo, bueno. Y es la ley constitucional, Congreso o Senado. Y es la única vez que ha aparecido esa mujer. Y saber, saber sobre el TTIP, pues prácticamente nadie sabe, excepto el de comercio, el director, no, es un director de comercio internacional. Porque yo creo que el de comercio está a otras cosas. Firma lo que le pone y tal, pero no, es el segundo de abordo que tiene. Los demás no tienen ni zorra idea. Pero ni los que van a los debates, que han ido a algún debate con la OCU, es que les ves y dices, es que, viste, quién tiene ni idea. La que más empapada está ahora, a este momento, sea Lola. Y, bueno, Lola es la que más controla. No va a ser, sí. Los demás aún da un poco pez. Luego, eso sí, si queréis tener más información, sé que lo que os voy a decir es un peñazo. Y si lo hacéis, a lo mejor os volcáis. Pero resulta que la Comisión de Comercio Internacional se puede ver en streaming. Y todo lo del TTIP se trata allí. Además, tienen traducción simultánea en castellano. Ya que no hay ningún problema. No existe justificación para no irlo. Sé que es un coñazo, que eso sí es justificación suficiente. Pero el idioma no es justificación. Todas las comisiones del Parlamento Europeo tienen su agenda. Y casi todas, sobre todo las más importantes, como la de Comercio Internacional. La de Derechos Humanos no se tiene, pero creo que sí. Tienen traducción al español. Y ahí es donde os enterarías de realmente quién sabe y quién discute estas cosas. Porque dentro del Parlamento Europeo también hay cuatro que conocen bien el tema. No penséis, allí hay mucha gente que va y se confunden. Porque encima votan muy rápido. Claro, tienen tres botones y es una cosa que van allí y que van a toda la Echepil. No es como en el Congreso que dicen, bueno, que se lo toman con camba allí. Joder, es una velocidad tremenda. Pero a veces hacen encuentros muy entretenidos y se ven de forma gratuita a Internet. Y nos estamos jugando el cocido. De todas maneras, si seguimos un poco tu blog también... Ahí tengo un montón de vídeos y historias y comentarios perversos como hemos hecho aquí. Porque de objetivo yo no soy objetivo. No puedo serlo porque cuando veo las miserias que nos esperan no voy a ser objetivo en mi vida. El día que esa gente cambie sus conceptos, nos deje de engañar diciéndonos que cuando se destruye un sector, otro sector va sobre, y chorradas de ese tipo... Oh, aquello me va a hacer mucha gracia. Y es que cuando bebe agua un camello, siempre que haya alguna gota abajo, pues que me presente al camello. El día que yo vea ese camello, y no al de hachis, ese camello repartiendo agua a los demás, ese día me pensaría que no digo alismo. Hasta entonces me voy a extender de ello. ¿Alguien más? Bueno, pues no hay nada mejor que despedirse para que volváis a preguntar, así que me despido de nuevo. Me despido de nuevo y muchas gracias al profesor Julio Rehuelta y al filósofo Gregorio Abascal, que podemos seguir en su blog también ciudadana. Y sobre todo, gracias a vosotros por haber venido y haberos revuelto un poco la conciencia y a ver qué pasa a partir de aquí. Muchas gracias a todos.